Como es tradición, en los meses de julio y agosto se incrementan las acciones de mantenimiento constructivo en educación. En este tiempo, para adecuarse a la nueva normalidad y poder abrir las 1.067 escuelas que en Granma darán continuidad al curso 2019-2020. De 56 escuelas que tenemos en el plan, se han terminado 17. Estamos trabajando ya en 38 para lograr el distanciamiento por la COVID. Hemos transformado locales, 40 locales, y en otras se han logrado locales que estaban cerrados a partir del deterioro para llegar a esa cifra. En la escuela primaria Fran País de Bayamo se amplían cinco aulas, cambios de techo, pintura, con la peculiaridad que la mano de obra es el resultado de la solidaridad del grupo de creación DIVO. Motivados por el alto grado de deterioro que tenía la misma y por la necesidad de un inicio escolar feliz para los niños, se decidió hacer su aporte a esta actividad, donde de salario, o sea, de producción neta en salario hay aproximadamente más de 340 mil pesos. Viendo el altruismo de nuestro pueblo en todas las actividades que hay en estos momentos, en la lucha contra la COVID, las donaciones de sangre y todo eso, ellos pensaron que el mejor aporte que podían hacer en estos momentos era ese, donar su trabajo. Con la entrada de los 18 mil docentes se precisan las prioridades. Primero, la base material de estudio que mucho está en poder de nuestros estudiantes. Segundo, diferente a lo que nosotros terminamos hoy, la familia tiene que ir garantizando al menos dos, tres, hasta cuatro nasobuco en el día. Lo otro que nosotros también estamos garantizando es con el tema de la desinfección de manos, de las vasijas de las instituciones. El reinicio del curso exigirá una mayor unidad entre la escuela y la familia para acceder al conocimiento y cumplir con los protocolos de salud ante la COVID-19. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.